Dios los bendiga hermanos, saludos familia, en este día muy especial día de los padres quiero felicitar a todos y cada uno de los padres que nos sintonizan por este su canal Zona de Rescate estoy muy contento porque me llenaron de detalles, miren estos regalitos de mi hija miren que detallazo, el prieto, siempre me han gustado las gorras y ellos lo saben esto es de parte de mi hijo, un regalito retro, una si yo tenía en mis tiempos y me regaló esta no, la pondremos pronto y de parte de mi esposa me compró las tenis como tanto me gustan las tenis y le doy gracias a ellos pero también quiero agradecerle a un padre que es el padre celestial porque de tal manera amó Dios al mundo que yo asunto unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna quiero leer la palabra en Efesios 6 del 1 al 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Amén hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra escribí unas notitas que dicen de esta manera los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos eso es orden familiar Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos esta no es responsabilidad de los abuelos, de las escuelas, del estado, de grupos juveniles ni de los compañeros y amigos aun cuando cada uno de estos grupos pudiese ejercer influencia sobre los niños en última instancia el deber y la responsabilidad descansan sobre los padres y particularmente sobre el padre a quien Dios designado cabeza de la familia a fin que la dirija se necesitan dos cosas para la apropiación, enseñanza de los hijos una actitud correcta y un fundamento correcto una atmósfera permeada con crítica destructiva, condena, falsa expectativa, sarcasmo, intimidación y temor provocará ira al hijo en una atmósfera semejante no se podrá ofrecer enseñanza alguna la alternativa positiva sería una atmósfera rica en ternura, entusiasmo, afecto y amor en una atmósfera así los padres pueden edificar sus vidas de sus hijos sobre el precioso fundamento del conocimiento de Dios en este momento quiero felicitar a todos y cada uno de los padres especialmente a mi padre papi gracias por tus consejos gracias por tu disciplina y gracias por ser el mejor padre te amo